Llegó el parrilla solo El equipo ganador Llegó el parrilla solo El equipo ganador Y cuando entra la cancha La gente se emociona Y cuando entra la cancha La gente se emociona Comienzan a aplaudir Para que el equipo gane Comienzan a aplaudir Para que el equipo gane Parrillas, ole, Parrillas, ole Parrillas, ole, Parrillas, ole Es el equipo amarillo y verde El equipo ganador Es el equipo amarillo y verde El equipo ganador Parrillas, ole, Parrillas, ole Parrillas, ole, Parrillas, ole Estamos en el estadio Y en este momento llega el equipo ganador Llegó el Parrillas, ole Llegó el Parrillas, ole, el equipo ganador Llegó el Parrillas, ole, el equipo ganador Y cuando entra la cancha La gente se emociona Y cuando entra la cancha La gente se emociona Comienzan a aplaudir Comienzan a aplaudir Para que el equipo gane Comienzan a aplaudir Para que el equipo gane Parrillas, ole, Parrillas, ole Parrillas, ole, Parrillas, ole Es el equipo amarillo y verde El equipo ganador Es el equipo amarillo y verde El equipo ganador Parrillas, ole, Parrillas, ole Parías, ole Parías, ole Parías, ole